Meditación para conectar con tus sueños, bienvenido a la meditación para reconectar con tu interior y atreverte a soñar, te recomiendo realizar la misma mínimo por 21 días y te sugiero que lleves un cuaderno donde puedas anotar todo lo que vas descubriendo, la toma de conciencia en torno a tus sueños, tus deseos y tus metas, ahora si te invito a un profundo viaje por tu interior, comienza conectando con tu respiración, encuentra tu centro, elige una posición corporal cómoda, preferentemente con la espalda recta, sentado o acostado. Sigue conectando con tu respiración y en conexión con tu centro. Mientras escuchas la música vas a inhalar y exhalar lento y profundo, imaginando que por tu nariz ingresa una luz de color blanco que viene del centro de la tierra e ingresa todo tu cuerpo e imagina que exhalas por tu nariz una luz de color violeta con la que vas a ir impregnando toda la habitación en la que te encuentras. La extenderas hacia tu casa, hacia tu barrio, tu país, tu mundo, el planeta y todo el universo. Vas a ir entrando en una relajación muy profunda, sigue respirando, inhalando color blanco y exhalando color violeta. Hoy te quiero invitar a que te atrevas a soñar. ¿Has tenido sueños que te parecían imposibles? ¿Has creído que no te merecías que algo ocurra o que era tan lejano o tan difícil que suceda? ¿O sentías que no podías lograrlo porque no naciste en tal familia, porque no ganabas suficiente dinero, porque eras demasiado grande o demasiado pequeño? ¿O porque las cosas simplemente no eran para ti? ¿Porque no tenías ciertas características o ciertos talentos? ¿O simplemente porque no tienes idea cuáles son tus sueños? ¿Qué pasa si te digo que los sueños no solo se pueden cumplir, sino que a veces no es tan difícil como los crees y que incluso puedes descubrir cuáles son tus propios sueños? Puede que hoy te parezca que no tienes sueños, o que si los tienes no puedes alcanzarlos. Esto es una creencia limitante que está bloqueando tu capacidad de soñar. Te preguntarás ¿Qué es esto de los sueños? Los sueños no son para mí. Pero esto lo pudiste haber heredado de tu entorno, de tu familia, de tus amigos. Una sensación de que los sueños no son para cumplir o que no tienes idea cuáles son tus sueños. Es hora de dejar estas creencias atrás y comenzar un profundo viaje hacia tu interior. Ahora sí, imagina que ingresas por un túnel de donde emana una gran luz blanca y empiezas a viajar rápidamente por este túnel que es una máquina del tiempo. Y de repente te lleva hacia atrás a tu pasado y te coloca en tu infancia, en tu niñez, la primera edad que venga a tu mente. Imagínate jugando, saltando en una plaza, divirtiéndote y si vienen momentos difíciles, dale las gracias a estos momentos por presentarse pero explícale que ahora estás yendo a un viaje hacia tu niño interior de los momentos de felicidad y esperanza que todos lo hemos tenido y tú también lo has tenido, así que sigue buscando momentos de alegría, de diversión y de repente empieza a conectar con tu poder interior, con tu curiosidad, con tu mundo infinito de posibilidades que vienen de esa infancia, cuáles eran tus sueños, qué es lo que más disfrutabas en ese momento de tu vida, con qué soñabas, qué imaginabas, al ver películas, qué fantasiabas, a quién admirabas, déjate tomar por la música y déjate llevar, imaginar, imagina y reconecta con tu niño que soñaba sin límites, Sigue respirando, sigue imaginando que eres ese niño lleno de sueños, de audacia, con fe en todo y feliz de descubrir el mundo, qué es lo que más disfrutabas, mírate contémplate, qué hacía que el tiempo pase muy rápido, ahora vas a ir años más adelante a tu adolescencia, la edad que primero se venga a tu adolescencia, estás allí, qué es lo que más disfrutabas, qué hacías que tu tiempo pase muy rápido, qué te hacía reír, quiénes eran tus referentes, esas personas que más admirabas, qué cualidades tenían, qué te inspiraba, qué te emocionaba, Recuerda, disfrutabas de conversar, de dar consejos, de estar en conexión con el arte, con el deporte, con la música, con el baile, que paréntate, te gustaba reír, qué era lo que más disfrutabas, sea lo que sea, Imagínate haciendo eso que más has disfrutado en la vida, y disfrutarás la vida, sigues recordando esa adolescencia, disfruta de este momento, Estas conectando con tus sueños, toma conciencia que tienes sueños como todos tenemos sueños y que es hora de dejarlos salir, es hora de que cambies tus viejas creencias limitantes y te atrevas a soñar. Que empieces a creer en ti, en que puedes, en tus sueños, en que eres el único responsable de crear lo que crees. Y ahora vas a repetir en tu mente nuevas creencias potenciadoras. Yo me conecto con mi interior, reconozco cuáles son mis sueños y sé lo que vine a hacer al mundo. Visualízate cumpliendo esos sueños que tenías tan guardados. Siente un gran amor y entusiasmo en ti. Eres potencialidad pura. El poder está en ti. Sueña, confía y sobre todo crea y repite las creencias potenciadoras que tengas deseo en tu mente. Yo puedo, yo soy, yo lo merezco, yo sueño. Visualiza tus sueños y conecta con la emoción más elevada que viene de tu interior. Es amor, entusiasmo, paz, esperanza, tranquilidad. Siéntela y haz que emane de todo tu ser e impregne todo tu cuerpo y todo el universo que te rodea. Recuerda que la coherencia entre lo que sientes, piensas y haces es el secreto de los resultados extraordinarios. Sueña en grande, siente en grande y actuarás automáticamente en grande. Te voy a pedir que hagas una última respiración profunda. Y vas a ir volviendo y conectando con el ahora. Vuelve a evitar tu cuerpo presente. Y cuando lo sientas, vas a ir abriendo tus ojos. Gracias por compartir este momento. Ahora te invito a que tomes tu cuaderno de nota y dejes constancia de todo lo que pudiste reconocer. De los sueños. De todos los sueños y memorias que vinieron a tu presente. Cada día de meditación, vas a ir anotando lo que viene a la luz a partir de este viaje interior. Y durante el día, la meditación seguirá haciendo efecto. Incluso durante tu sueño de noche. Cuando tomes conciencia de nuevos sueños, nuevos deseos o metas, también las anotarás. Te doy gracias y te bendigo. Y vamos juntos a compartir este mundo de sueños, metas cumplidas y vidas en paz y felices. Gracias.